A mí que se me terminó la fe Porque en el amor nunca triunfé Juré jamás volverme a enamorar Quizás por todo aquello que viví No imaginé que existiría alguien así En el amor nunca termino de aprender Es decir que mi corazón volvió a querer Hoy creo en ti y creo que existe Dios Me enamoré de ti De la ternura de tu voz y tu mirada De la alegría que me brindas cada día De todo aquello que me das sin pedir nada Me enamoré de ti Porque tu amor es diferente a los de antes Porque mi cuerpo vibra más y estoy contigo Porque has devuelto en mí la fe que había perdido Me enamoré de ti No imaginé que existiría alguien así En el amor nunca termino de aprender Me equivoqué, mi corazón volvió a querer Hoy creo en ti como creo que existe Dios Me enamoré de ti De la ternura de tu voz y tu mirada De la alegría que me brindas cada día De todo aquello que me das sin pedir nada Me enamoré de ti Me enamoré de ti Porque tu amor es diferente a los de antes Porque mi cuerpo vibra más y estoy contigo Me enamoré de ti Porque has devuelto en mí la fe que había perdido De la alegría que me enamoré de ti Por lo que me enamoré de ti Te enamoré de ti Lo que te enamoré de ti De la alegría que me enamoré de ti Gracias.